para que se incorpore y bueno, estamos partiendo con Facebook en estos momentos la transmisión, dimos algunos minutos para poder invitar a la gente así que hasta el momento va todo bien y a toda la gente que se incorpora de Instagram a Facebook ya que vamos a estar mostrando algunas imágenes importantes para el pato para poder ir mostrando su presentación así que ahí está el pato, pato, ¿estás ahí? Sí, Nacho, ahora sí, envío bien directo envío bien directo y es bueno que pasen estos es que estos chascarrillos, ¿sabes? Ah, sí, pasan todo Sí, yo me cambié de computador y este computador ahí es medio extraño así que nos dio tiempo para que se conecte harta gente por Instagram Así que el pato está por Facebook en estos momentos y el pato nos va a hacer una presentación sobre la colonización de Marte y va a hablar algunos temas bien importantes con lo que se le viene a la humanidad en los próximos años y yo creo en la próxima década, ¿cierto, Patricio? Bueno, ya tenemos previa, estamos a solo pocos días de la misión espacial Robert Perseverance que ya ha tenido algunos delays por respecto al tema del COVID va a ser el legado que nos dio Curiosity respecto a las misiones no tripuladas de Marte Lo que les quiero presentar en realidad en este contexto es una síntesis que hicieron mis propios estudiantes ¡Ojo! Esto más que mío personal es un trabajo de mis estudiantes de tercer año medio del liceo donde hago clases en el Colegio Mirador de Puente Alto y estos queridos estudiantes que tengo ojalá estén viendo este live van a ver ellos hicieron incluso en estos tiempos de pandemia en estos tiempos de cuarentena y confinamiento se esforzaron en presentar estos trabajos todo este trabajo que ellos realizaron yo lo sistematicé en este pequeño review que podemos someter a todos los juicios posibles habidos y por haber ya que aquí no solo está el sueño personal como astrónomo aficionado como profesor de ciencia como científico sino que hay todo un deseo que hay en distintas partes de la humanidad y gracias al gran trabajo que hicieron mis estudiantes que es un trabajo maravilloso es que les quiero ofrecer este review que es bastante discreto en comparación a los grandes documentales que se pueden hacer respecto a la colonización marciana vamos partiendo por elementos puntuales ¿qué vamos a necesitar? vamos a tener que necesitar algunas cosas ya vamos a tener la idea de la misión marciana es que sí o sí vamos a necesitar equipos reutilizables uno de los grandes si es que no uno de los más importantes hechos que se han constituido dentro de la misión privada de SpaceX desde que se lanzó como compañía hasta sus primeros modelos no tripulados hasta incluso su modelo tripulado recientemente el Falcon Dragon es que casi todo lo que ellos trabajan casi toda la infraestructura que ellos trabajan es reutilizable es bien amigable con el medio ambiente no se deja mucha basura espacial lo cual es algo que se agradece en ese sentido sobre todo para tomar conciencia de lo que ha sido el tema del uso y desuso de las tecnologías ¿ya? la tripulación sí o sí tiene que ser multifuncional ¿ya? no solo puede haber astronautas estos astronautas también tienen que ser ingenieros, botánicos psicólogos propiamente tal porque vamos a darnos cuenta de que no va a ser un viaje largo no o sea no va a ser un viaje corto perdón va a ser un viaje bastante largo que incluso en las condiciones más idóneas que vamos a ir viendo a continuación por lo bajo son nueve veces entonces sí o sí vamos a necesitar un montón de paciencia así que ahí gracias Starman gran valor sí están apareciendo ya los saludos de la gente de la gente perteneciente a la CACHE y también de de la gente que siempre nos acompaña gran valor la profe Rosy la profe Rosy que nos está apoyando desde Coquimbo también de desde el sur de Chile abrazos vamos con todo la CACHE vamos con todo entonces hay que ir con todo sobre todo con este tema súper importante y y está está súper buena esa presentación porque está explicando todo lo que queremos saber sobre un posible viaje a Marte o sea qué mejor claro mucha gente que incluso todavía tiene la posibilidad de ir a Marte son más jóvenes que nosotros también exacto entonces si lo pensamos bien necesitamos más que nada hacer un background no hacer una revisión de antecedentes ya donde vamos a trabajar por qué por qué Marte porque en otro planeta por qué por qué Marte propiamente tal entonces a partir de eso también vamos a ver algún algo relacionado con las condiciones de viaje por otro lado también vamos a trabajar dónde es mejor aterrizar ya por qué el ecosistema marciano es importante de considerar y por supuesto nuestro kit de supervivencia que nunca va a estar de más sobre todo en una misión tan ambiciosa como esta bien ahora vamos por lo elemental ¿no? ¿por qué Marte? ¿por qué? y una de las razones principales si lo pensamos con detalle o o lo pensamos con un poco más de detenimiento tiene que ver con que la la condición de Marte al estar un poco más lejos del Sol nuestro astro rey en el sistema solar hace que la temperatura si bien es bastante diferente a la de la Tierra podemos considerar que tiene una atmósfera principalmente principalmente compuesta por dióxido de carbono si lo pensamos con detalle de los últimos estudios que se han hecho la composición de la atmósfera es un 95% dióxido de carbono entonces no es menor ¿ok? por otro lado una de las una de las curiosidades que se puede tener respecto a ello es que Marte es un 90% o sea es un es un planeta que no es muy grande ¿ya? la masa más o menos de Marte es un 10% de la masa de la Tierra ¿ok? lo cual lo convierte incluso en el séptimo planeta más grande del sistema solar donde superado solamente por o sea seguido solo por Mercurio ¿ok? la gravedad en Marte es un más o menos un 37% de lo que tenemos en la Tierra o sea pensémoslo bien si eres capaz de saltar un metro un metro si logras hacer un salto de un metro en nuestro planeta en Marte podrías lograr incluso tres veces más arriba me imagino ya haciendo un salto cajón a tres metros eso sería hermoso lo bueno si lo pensamos bien es que por otro lado no va no hay que preocuparse por el descenso ya que al haber menor aceleración de gravedad una menor gravitación propiamente tal también vas a caer un poco más lento ¿ya? lo importante es que se ha encontrado gracias a las sondas rover y Curiosity grandes avistamientos de agua congelada si bien estos bloques de hielo se componen principalmente por dióxido de carbono a baja temperatura tenemos la posibilidad de que de poder sintetizarlo en distintas cámaras ¿no? en cámaras especiales donde pueda convertirse en agua líquida ¿no? a fin de cuentas ahora por otro lado es uno de los planetas más parecidos a nuestro planeta tierra ¿ya? ya que tiene una superficie rocosa posee agua como ya lo mencioné en estado sólido hielo y a pesar de que tiene una atmósfera muy delgada ¿ya? que cosa que nos hace un poco no, no un poco nos hace imposible respirar ahí no obstante tiene esa tentación esa se llene ese cuá de decir ¿pero por qué no vamos allá? ahora mucha gente se podrá preguntar lo cual está bien ¿no? ¿por qué Marte y no Venus o Mercurio? ya bueno partiendo por la base de que Mercurio es un planeta que está muy cerca del Sol haciendo que sus temperaturas oscilen de manera brutal a casi unos 400 grados más menos 400 grados Celsius lo cual no haría bien no me dejaría tan bronceado como me gustaría por otro lado Venus si bien tiene una atmósfera un poco más sólida no diría sólida sino más densa que la de Marte es una atmósfera que está principalmente compuesta por ácido sulfúrico entonces respirar ahí no next o sea entre respirar veneno y no respirar me quedo me quedo por no respirar entonces bajo esa perspectiva Marte sigue siendo una opción tentadora ahora hay un hay un pequeño gran detalle que no podemos dejar de lado el hecho de que para poder viajar a Marte no es que podamos viajar en línea recta sería hermoso pero no no se puede y eso es principalmente por la alteración gravitacional que tiene cada planeta en cuestión ya tenemos que generar una órbita circulante entre un planeta una vez que logremos alcanzar el escape gravitacional podemos viajar en una en una pseudo curva o cuasi recta para volver a hacer un movimiento circular y así poder aterrizar entonces para eso hay que pensar pucha ya veamos en el tema de distancia si lo vemos en el tema de distancia claro la distancia media promedio entre estos dos planetas es de 225 millones de kilómetros no hay para cuándo no obstante hay una ventana más que una ventana hay un hay un punto crítico hay un punto que se da desafortunadamente cada 26 meses pero pero hace que la distancia entre Marte y la Tierra se acorte un poquito más y lo podamos reducir en vez de tener que viajar estos en vez de recorrer estos 225 millones de kilómetros lo podemos reducir a una distancia óptima de 56 millones de kilómetros ese es como el viaje idóneo permitiendo que el tiempo estimado ojalá idóneo me refiero a que podamos cumplir con todas las condiciones de viaje no haya ninguna alteración no haya problemas de clima al momento de la salida de la salida de la Tierra o no exista ningún impedimento con el transbordador cosas que que suelen pasar y que han pasado en la historia de la astronomía digamos de nuestro de nuestro mundo va va a acontecer de que en el mejor de los casos vamos a tener un idóneo punto crítico donde nos podemos demorar ojalá en el mejor de los casos lo vamos a mencionar seis perdón nueve meses ahí por ahí no escribían nuestros amigos de astronomía San Fernando y no nos mencionaban de que Elon Musk dijo que a toda marcha podría demorar tres meses exactamente y de hecho muchas gracias por la acotación del profe Jaime porque uno de los elementos puntuales con los que Elon Musk quiere trabajar en SpaceX es con el tema de los motores ya el cálculo el cálculo de nueve meses se hace en estimación con las últimas misiones espaciales que se han hecho en los transbordadores Soyuz con la tecnología que tenemos ahora claro pero si se establece digamos y se cumple con el sueño de poder mejorar la calidad de los motores de los transbordadores espaciales pues sí sería posible sería posible hacerlo en tres meses pero claro hay que aprovechar esta ventana crítica sí o sí hay que aprovecharla hay que sacarle el provecho el único gran pero es que sucede cada 26 meses sí entonces pierden la oportunidad así como la otra vez que te acordás que en la en el último en el último hito histórico que hubo que por el por el tema del clima se iba aplazando la salida del palco te acordás sí así que imagínate si ocurre algún percance ¿cuánto tiempo habría que esperar? 26 10 meses 26 meses imagínate no hay que tener todo muy muy bien preparado exactamente hay que tener todo excesivamente bien preparado entonces no es un tema menor no es un tema menor lo entretenido es que claro uno puede considerar todos estos arribos porque a fin de cuentas tenemos que seguir las trayectorias de estos planetas ya aquí estoy estoy pasando en un tiempo idóneo con una trayectoria idónea también de un movimiento más que nada copernicano considerando aún así que en realidad nuestros planetas se mueven en trayectorias elípticas pero si lo pensamos bien es una trayectoria elíptica de muy baja excentricidad es decir es una elipse sí pero es una elipse que parece circunferencia ya se acerca no es una circunferencia perfecta maravillosa hermosa pero se acerca bastante ahora que es lo importante acá y que es lo que es bueno considerar las entradas y salidas tienen que ser en conjunción con tal de que al salir de la atmósfera terrestre para poder llegar a la atmósfera de Marte al momento de que puedas salir de esos momentos puedas encontrarte en esta distancia crítica de 56 millones de kilómetros entonces el parámetro de hacer el cálculo que hay que hacer es titánico es titánico en muchos sentidos si bueno no por nada en la próxima frontera y obviamente representa los desafíos a la ciencia para poder saltear todo eso eso esas barreras que nos pone el planeta imagínate lo lejos que pierda la tecnología que se tiene que ocupar mantener una paz interior de los de los de los astronautas que no hayan problemas psicológicos no se queda matar uno con otro imagínate lo que es de hecho por lo mismo las misiones simuladas que se han realizado porque han habido diversos proyectos con respecto a misiones simuladas de colocar grupos de astronautas que convivan en un entorno cerrado lejos de la civilización donde solo cuenten con el equipo que podría haber en una misión espacial a Marte se ha probado que uno de los grandes dilemas no es meramente un dilema científico de subsistencia y alimentación o de cuidado sino que también uno de los grandes factores ha sido el factor psicológico entonces la preparación mental que deben tener nuestros astronautas nuestros cosmonautas visionarios es una preparación casi casi espartana por lo bajo exactamente una epopeya esto claro además colonizar no es simplemente llegar y colonizar tengo que pensar en qué fuentes de energía voy a trabajar por un lado está la posibilidad de colocar paneles solares porque bien los paneles solares son elementos continuos ofrecen una muy buena transmisión de corriente eléctrica pero el gran problema de la atmósfera de Marte son la cantidad inconmensurable de tormentas que estos tienen entonces periódicamente estos paneles se van a ir llenando de polvo pero para que estos paneles además puedan funcionar hay que pensar en pucha qué vamos a hacer entre tanto qué se va a hacer entre tanto con los astronautas que van a estar viviendo en este nuevo ecosistema entonces para ello se propone crear un un reactor una un reactor nuclear ya gracias profe Jaime Taiko Taiko Nauta si Taiko Nauta está súper atento el profe Jaime si si trabajamos desde ese punto de vista habría que primero trabajar con paneles solares para ofrecer una un sistema continuo de corriente no obstante la idea de un reactor nuclear es plausible es plausible para ofrecer energía a mucha a mucha mayor escala y por supuesto poder solventar el riesgo que podría ser por ejemplo una tormenta solar o sea una tormenta en Marte perdón una tormenta en Marte te deja sin paneles solares si hay y tienen también está la opción de que las tormentas de arena ya exactamente cuando cubrió un buen porcentaje del planeta hace poco se podía ver hasta por telescopio lo fuerte que eran esas tormentas imagínate con los astronautas ahí exactamente entonces por lo mismo el tema energético no es menor el tema energético no es menor pero una vez que se ya son soluciones el tema energético si o si va a haber que reciclar oxígeno entonces unas cámaras de reciclaje de oxígeno y facturación de oxígeno pueden ir de la mano con facturación de agua ya poder utilizar los bloques de hielo que se encuentran en la superficie marciana y así permitir tomar estos bloques de hielo ya los a esta cámara y poder sintetizarlos en agua la ventaja es que si los sintetizas en agua inmediatamente puedes sintetizar oxígeno entonces ahí tienes un factor a favor en ese sentido por otro lado si o si los laboratorios y así como cualquier sistema de vivienda tienen que ser construidos a base de impresoras 3D porque las impresoras con las impresoras 3D yo si gracias a Dios tengo a mi a mi regalona se llama Margaret y la última adquisición que hice con la negra fue hacer fue fabricarme esto mira un Darth Vader ese es el mejor ejemplo de que tenemos tecnología cada vez más cerca de nosotros exactamente la ventaja incluso hay una empresa chilena hay una empresa que está acá en Chile que fabrica construcciones que hace construcciones de vivienda usando impresoras 3D que en vez de usar plástico utilizan cemento utilizan cemento en un gran brazo mecánico gigante y van imprimiendo literalmente las paredes del hogar ¿y eso en Chile? sí la empresa se llama Baumax a todo esto ya B-A-U-M-A-X una empresa vanguardista como eslogan yo creo claro entonces la idea de las impresoras 3D como herramientas de construcción no sólo de equipo no sólo de materiales sino que además de la posibilidad de poder construir viviendas a partir de eso es un factor no menor si es que no uno de los más importantes y ahí gracias a eso uno puede ir complementando el resto del ecosistema porque claro vamos a necesitar un sistema médico una bodega de carga para poder administrar todo lo que es el insumo médico el hábitat un sistema de comunicaciones que no es menor oye la parte la parte que conversamos de las impresoras 3D está dando como de hablar aquí con bueno de hecho claro utilizan para imprimir sobre todo el único gran problema de las impresoras 3D tiene que ver con los tamaños tú necesitas un brazo robótico bastante grande bastante grande para poder imprimir grandes construcciones no obstante uno puede ir trabajando en base a sub-ejes o subsistemas llamémoslo que te permitan decir ah ya pucha puedo hacer este tipo de trabajos a gran escala ahora si bien hay impresoras 3D que han trabajado con distintos metales se hacen a través de láser principalmente y uno de los metales más usados ha sido el oro y el titanio para hacer impresiones en la estación espacial internacional la ocupan harto porque no pueden ir a la ferretería del espacio a comprar alguna no donde necesitáis sí o sí bueno y ahí tienes que imprimir con materiales mucho más resistentes como el titanio como ya lo mencioné antes ya se puede imprimir en oro se puede imprimir en circonio para poder hacer cristalería increíble este dibujo que muestras porque claro se ve se ve se ve muy imponente las estructuras que están puestas ahí pero pensar que va a llegar un planeta y tenés que armar todo esto de cero de cero no hay nada lo importante es irlo armando de forma remota sí entonces más que tener una misión donde hay que llegar y colonizar y empezar todo de cero lo idóneo sobre todo para eventos de estrés presión y riesgos a la a los tripulantes es idóneamente tener todo esto armado desde antes tener todo esto armado de forma remota como ya se ha probado trabajar con los rovers y así como distintos robots no tripulados que han estado en la superficie marciana y no y si bien han tenido problemas pero se han podido resolver lo idóneo es que estos mismos robots de manera remota previo a la llegada de los astronautas cosmolautas y como bien dijo el profe jim taikonautas taikonautas puedan llegar con todo esto ojalá lo más armado posible con tal de que el equipo al momento de llegar ya solamente se dedique a ajustar detalles ajustar detalles y empezar a calibrar porque una vez teniendo eso armado es mucho más plausible fomentar un estilo de vida marciano propiamente tal propiamente tal un poco haciendo un poco haciendo referencia a lo que sucedió con la película The Martian donde actuó Matt Damon ahí se mostró la tormenta de arena claro por un lado vamos a hacer un poco de referencia a algunas películas de la cultura pop estamos haciendo spoiler así que hay alerta de spoiler alerta sí sí por si acaso alerta de spoiler en la película el protagonista no tenía nada no tenía ninguno de estos elementos ninguno tuvo que empezar a hacerlos de a poco entonces ahí digamos se juega con el tema de los tiempos en la ciencia ficción pero la construcción por ejemplo de un invernadero o de un de un hábitat más amigable para un foráneo de Marte emplea un tiempo estimado de meses son meses con los que está y que te juegan en contra y hay uno de los detalles más realistas de la película que cabe mencionar tiene que ver con la peligrosidad que tienen las tormentas en Marte y como estas pueden afectar al equipo que uno quiera implementar en estas colonizaciones ¿ya? sí ahí se muestra se muestra muy bien y también también poder poder protegerse de la radiación o sea la radiación en Marte es como que te estuvieran sacando 200 radiografías por hora es brutal exactamente imagínate imagínate que las cosas para quirúrgicas para la cirugía le hacen todo un proceso con radiación que es mucho menor a la radiación que llega a Marte o sea imagínate va a estar todo inerte ahí cuando te presente ante esa radiación o sea te estáis presentando una radiación súper peligrosa y bueno tienen que tienen que sopesar todos esos problemas aparte de la de lo que dices tú de la tormenta sí además por otro lado el viaje no es ningún placer tampoco piensa que vaya a estar o sea si bien vas a estar viajando en un medio vacío vas a estar viajando casi a 29.000 kilómetros por hora sí oye hablando de viaje nuestra coordinadora Marisa pregunta por acá arriba que lo dejé pendiente ya que hablaste de viaje ¿a qué velocidad viajaría una nave desde la Tierra hasta Marte aproximadamente para poder llegar a ese destino tan lejano? perdón de nuevo ¿a qué velocidad deberían viajar para llegar a Marte? ese viaje que comentabas tú que se demoraría nueve meses ¿a qué velocidad tendría que viajar la nave para llegar a Marte? pregunta nuestra coordinadora Marisa wow eso igual eso va a estar complicado aproximadamente pensamos que nosotros podemos ver Marte con un delay de tres minutos porque la velocidad de la luz está limitada a 300.000 kilómetros por segundo y la distancia por tanto nos hace ver Marte con un delay de tres minutos más o menos por otro lado los cohetes espaciales que se han enviado a Marte a nivel histórico se han demorado entre el más corto se demoró 155 días que fue el Mariner 6 y eso fue una misión de sobrevuelo ni siquiera fue con aterrizada ya y la misión que demoró más tiempo que implicó de hecho aterrizar en Marte la primera fue el Viking 1 Viking 1 que fue la primera nave de Estados Unidos en llegar a Marte que se demoró 304 días ya y luego está que también fue una misión de laboratorio que también fue una misión de investigación que fue el Mars Science Laboratory que fue el 2011 que demoró 254 días aproximadamente permitiendo que el cohete más rápido o sea la nave espacial más rápida habría podríamos hablar de una la velocidad promedio del del New Horizons ya que ha sido el más rápido en el año 2006 con un cohete Atlas B 551 más o menos viajó a 58.536 kilómetros por hora increíble o sea y para que se cumpla el reto de Elon Musk después de demorarse tres meses habría que casi cuadruplicar esa velocidad o sea casi triplicar esa velocidad sí hemos visto cómo cómo están trabajando a full creando nueva tecnología que esa es la yo creo que esa es la gracia una de las cosas más importantes que tiene el viaje a Marte es algo muy parecido con lo que hubo con el viaje a la luna o sea la cantidad de tecnología que nació a partir de ese desafío entonces lo mismo que estás diciendo tú el tema de los cohetes sí es que además por otro lado cuando uno cuando uno se dedica a ver este tipo de de misiones espaciales donde se llega a tantas cosas donde es posible cumplir un sueño que quizás para mucha gente es algo etéreo como sería muy lejano a la realidad es gracias a estos avances que se han desarrollado tecnologías que nos llegan hasta el día de hoy o sea gracias a los experimentos de la estación espacial internacional tenemos un mejor sistema médico o sea podemos hacer exámenes de mejor se pueden hacer exámenes de mejor calidad gracias a estas misiones de colonización ya sea por poder ir viajar a la luna poder sobrevivir en la estación espacial internacional incluso ya con este sueño de viajar a Marte uno de los por ejemplo el tema de las comidas de las comidas deshidratadas es un avance tan importante que ha permitido a mucha gente abastecer a comunidades donde ha habido una hambruna terrible y las alimentan con estos con estos con estos con estos digamos sustentos si imagínate que de la de la de la carrera espacial también salieron los pañales desechables que niño no ha usado pañales desechables o sea imagínate el tipo el tipo de de futuras inventos tecnologías que puedan salir a partir de esto por lo mismo estos desafíos no solo son con respecto a la colonización no solo no solo es un reto de de ciencia e ingeniería a nivel aeroespacial sino que la cantidad de repercusiones que puede haber en nuestro cotidiano es impresionante esto antes hasta hace poco se veía como un sueño lejano ahora está más cerca de hacerse realidad por tanto centrarse en esas cosas es algo no menor si mira aquí justo están hablando algo de ese delay que tú estabas comentando mira qué tipo de transmisión usarán para poder estar comunicados y cuánto es el tiempo de demora hasta Marte que se será ese tiempo en que se llegue me imagino que habla de los de los tiempos de conexión claro bueno como ya mencioné el delay o sea hay una especie de retraso donde nuestro gran problema es la velocidad de la luz ya la velocidad de la luz es limitada llega hasta cierto punto que son los 300.000 kilómetros por segundo eso indica que en un cálculo promedio tenemos tres minutos de del espacio de retraso cuando nosotros vemos Marte si uno puede enfocar Marte con un telescopio o a ojo desnudo podemos observar a un Marte que ocurrió hace tres minutos atrás si quisiéramos enviar una orden o un comando de movimiento a una sonda a una sonda espacial como o a una máquina como un rover tendríamos que hacerlo con un delay de tres minutos o sea si le decimos recorre 100 metros en línea recta esa orden le va a llegar en tres minutos o sea teniendo una buena recepción sin que se caiga la red que no esté VTR de por medio cualquier cosa cualquier de ese tipo de detalles en el mejor de los casos tendríamos tres minutos de ida por lo tanto la comunicación ahí también va a ser un problema porque habrían tres minutos de ida tres minutos de vuelta y ahí habría que recurrir a la vieja usanza de los colonizadores un poco hacer transmisiones que si bien el tema del en vivo va a ser con este retraso va a haber un retraso sí o sí donde mínimo van a ser tres minutos el gran problema va a ser con el tema de la asistencia remota por este por este retraso ¿no? sí por lo tanto el tema de la comunicación el lenguaje que se tendría que emplear la comunicación propiamente tan mejor dicho tiene que ser en consideración con ello porque no es algo menor porque es un pequeño gran detalle sí mira lo bueno lo bueno es que es que hay muchas similitudes de Marte con la Tierra en el tema de la duración del día por ejemplo claro o sea si lo pensamos bien a las comunicaciones exactamente y por otro lado está la opción de que la temperatura en el ecuador de Marte que hasta mediodía que es su pic es de 25 grados celsius entonces no nos estaríamos achicharrando pero si nos estaríamos congelando sí ya pero es mucho más fácil asistir a un problema de frío para una para un tripulante ya sea mejorando la calidad de de los trajes la calidad de los materiales al menos para poder retener ese calor que respecto a cómo lidiar con los calores extremos sí entonces ahí voy a ir trabajando con esos detalles hay mucha tecnología implicada en eso en los trajes en lo que tú dices de la temperatura pero aún así es un planeta mucho más menos hostil que lo que es la luna por dar un ejemplo la luna es súper hostil imagínate que pasa de menos 200 grados celsius a un una noche que dura 15 días a un día que dura 15 días y que está ya 100 grados sobre cero o sea es mucho más un poquito más más cómodo amigable amigable exactamente sí y por otro lado bueno estaba haciendo estaba pensando en y revisando un poco lo que había mencionado uno de los comentarios que habíamos hablado sobre que Marte podría hacerse en tres meses y de hecho esa técnica sería posible siempre y cuando el transbordador no partiera desde la tierra sino que partiera desde la luna con una hacer una base claro en la luna de hecho una de las razones por las cuales se quiere volver a colonizar la luna más que para propósitos científicos de investigación o mera colonización en la luna tiene que ver con que desde la luna es mucho más fácil hacer misiones amarte porque tienes que lidiar con mucha menos gravedad entonces se vuelve mucho más amigable el proceso claro el tema de la de la velocidad de escape es un tema en la tierra o sea nosotros para salir del planeta tenemos que gastar mucho combustible muchos recursos para salir de nuestro planeta en cambio en otro planeta más pequeño o la luna por así decirlo la velocidad de escape es mucho menor y es mucho más fácil salir exactamente es casi un 67% menor claro entonces en consideración a ello es más amigable poder salir desde la luna que desde la tierra también se toma la estación espacial internacional como una como una etapa como una especie de paradero claro como primera parada estación espacial internacional segunda parada luna lo increíble de todo esto como decía y tú que este es un tema que se ha hablado mucho en el cine en la ciencia ficción en los libros en la historia del hombre porque siempre Marte con ese nombre que tiene tan imponente de la guerra y todo es algo que ha estado siempre en la humanidad y que ahora sí o sí se va a llegar a Marte o sea el like que estamos haciendo nosotros estamos hablando de un tema súper relevante que va a ser un hito histórico en la humanidad en un tiempo más o sea esto no es no son puras líneas que estamos mandando sino que efectivamente el hombre va a llegar a Marte y estos temas son súper importantes de tratarlo conversarlo no es algo menor no es algo menor y se está generando no es algo menor viajar a Marte es un como cual a ver subamos veamos comentarios mira esto te quería comentar un poquito que es un tema recurrente y que siempre se conversa cuando se habla de la colonización y del gasto que se está haciendo para llegar a Marte hay mucha gente que lo critica mira está el manorio que está en nuestro bando por así decirlo dice en los comentarios cuando se promocionó el like hubo mucha gente que se quejó que en la tierra estaba la escoba con el tema del planeta y se cuestionó la colonización de Marte pienso todo lo contrario a todo esto nuestra supervivencia como especie depende de que los humanos se transformen en una civilización civilización interestelar ¿qué crees tú que se puede decir a las personas que entienden que entiendan la importancia de colonizar Marte o incluso otros sistemas estelares en el futuro? decímoslo desde un puntista meramente práctico nuestro planeta nuestro planeta tierra no aguanta la sobrepoblación humana que hay cada vez somos más ya nuestro crecimiento nuestra tasa de natalidades cada vez crece a ritmos exponenciales entonces sí o sí vamos a llegar a un punto crítico en el cual nuestro planeta va a estar en una condición en la que albergar vida o mantener la vida va a ser irrisorio para un solo planeta entonces si no si quiere optar a una opción de reducción de población la mejor opción es que la humanidad salte de la tierra y pueda viajar a otros planetas se convierta en una civilización interestelar y eso va a permitir los dinosaurios ellos no no tuvieron esa opción no porque claro estaban viendo las estrellas y se dieron cuenta de que una estaba llegando muy cerca claro no tuvieron esa oportunidad que tenemos nosotros que lindo cometa ah no no es un cometa la oportunidad que tenemos nosotros de no poner todos los huevos en la misma canasta o sea exactamente entonces y por otro lado si lo pensamos bien y se mencionó anteriormente la posibilidad de viajar a Marte de poder colonizar Marte emplea una cierta cantidad de recursos e innovaciones tecnológicas que permite incluso una mejoría en la calidad de vida en la tierra porque gracias a todos estos retos de ciencia ingeniería y sociedad es posible poder construir y mejorar la calidad de vida de las personas porque esto no es solamente para los que vayan a Marte sino que toda esta tecnología puede repercutir en nuestro cotidiano puede repercutir en nuestro día a día y ahí está en importancia de todo esto no es solo viajar a Marte por viajar a Marte no es solo viajar a Marte porque claro ahí van a estar algún grupo de personas y nosotros no que se nos joda en la tierra sino que todos estos retos conllevan una inconmensurable cantidad de beneficios para nuestra calidad de vida como seres humanos si todavía ni siquiera sabemos las implicancias que va a tener esto si lo pensamos bien y lo pensamos detenidamente la posibilidad de que en una colonización marciana se puedan construir paneles solares que puedan mantener una colonia trabajar con un reactor que sea un sustento base no son cosas que estén lejos de nosotros cada vez más lugares cada vez más viviendas se rigen ahora por una economía mucho más plausible gracias a la implementación de paneles solares entonces de a un tiempo esta parte es altamente probable que muchas familias tomen la decisión ya tajante de empezar a emplear paneles solares para reducir altamente el gasto energético esto siempre y cuando estos paneles sean de mayor asequibilidad para las personas porque claro mucha gente dice no es que los paneles solares son cosas de ricos pues sí por ahora pero hasta hace unos 20 años la televisión también era solamente cosa de ricos hace unos 50 años atrás hace unos 20 años atrás tener un computador era cosa de ricos ahora es algo más plausible lo mismo va a suceder con estas tecnologías ya tenemos que tenemos que como sociedad aprender a vivir en un en un sistema a largo plazo a largo plazo quizás no tan largo como para que solamente nuestros nietos se vean beneficiados sino que para que nosotros como sociedad podamos disfrutar de este tipo de cosas sí oye mira ya hay ya hay avances por ejemplo de nuevos sistemas eólicos de generación de energía eólica que son mucho más pequeños incluso hay proyectos en los que se pretende colocar estos generadores eólicos en carreteras para aprovechar la corriente de aire que producen los vehículos sí se está generando nueva tecnología últimamente gracias a los conceptos de economía circular es mucho más plausible optar a sistemas sustentables y a una economía de sustentabilidad propiamente tal en los cuales sí vamos a estar cuidando nuestro planeta pero todo eso es también gracias a todos los avances que se han hecho para llegar para cumplir este sueño humano porque a fin de cuentas este sueño no es solo de unos pocos es de la humanidad no se pretende que solo unos pocos puedan colonizar sino que prácticamente es hacer que nuestra humanidad se vuelva una sociedad interestelar sí mira aquí aquí tenemos un comentario de tu colega la profe Rocío Galleguillos profesora de oh grande profe y bueno ella tuvo ella tuvo una experiencia porque conoció a a Lisa Carson entonces nos pregunta con respecto a las tormentas en Marte es la pregunta que me surgió cuando estaba en una charla con Alicia Carson en Estados Unidos futura astrónoma y ella comentó que las tormentas no son tan grandes si en algunos lugares pueden serlo pero si fueran tan grandes no se podría pensar en construir o sea dice que el tema de la arena o sea de las tormentas lo tiene más o menos manejado claro el tema de las tormentas se puede manejar con una condición de hecho la condición es bastante plausible y esta consiste en saber donde aterrizar ya si lo pensamos bien hay que buscar alguna zona idónea que esté recubierta por una cordillera un poco lo que pasa acá en Santiago ya Santiago de Chile se construyó una cuenca bajo en una planicie recubierta por montañas mucha gente lo decía por una cuestión estratégica sí pero si lo vemos desde un punto de vista climatológico grandes tormentas se han evitado debido a estas formaciones rocosas se pretende buscar lugares propios de la geografía marciana que estén que cumplan con estas mismas características para poder aminorar la cantidad de tormentas y ventarrones que sean altamente peligrosos buscar un lugar un lugar especial claro mira por aquí nos están haciendo una pregunta igual nos da para soñar pero ¿cuál será la frase del primer humano en Pisar Marte? ¿cuál crees tú Pato? ya llegamos ya llegamos piénsalo después de nueve meses se te ocurre ya llegamos no ya también aparece dejó de ser solo el planeta tierra claro va a ser va a ser algo algo increíble realmente va a ser una copia porque imagínate todos los costos que tiene en cuanto bueno ya hablamos la radiación las tormentas la distancia las temperaturas bueno el tema que dices tú que tiene que ser una economía circular o sea todo se tiene que aprovechar yo creo que incluso hasta los excrementos y de ahí para adelante o sea todo se tiene que reaprovechar y no se puede malgastar ni un poco de oxígeno nada se tiene que estar generando todo bueno y de hecho respecto al traje me dejó con la duda así que estuve buscando y hay lugares que son ahora sí ahora sí Nacho de nuevo bueno encontré en en NASA ORG en la parte oficial donde hay como tres lugares idóneos ya uno de ellos tiene que ver con el la zona preferida tiene que ver con el cráter Gésero ya bueno al ser un cráter tengo se tiene esta formación rocosa que es perfecta idónea para empezar a construir una una colonia porque se recubre con estos uno se puede proteger de las tormentas esa es la ventaja ya la idea con la que se fue bueno si hablamos de colonizar Marte no vamos a hablar de aterrizar vamos a hablar de amartizar por así decirlo ya lo entretenido de estos de estos ¿cómo se llama? de estos lugares bueno ya dijimos recién que uno de ellos era el cráter Gésero ya claro el lugar es tan grande como por ejemplo la isla de Ibiza en España ya entonces es un lugar bastante vasto ya además está cerca de agropeataciones de hielo entonces ayuda con el tema del reciclaje y lo que habíamos hablado recién de la posibilidad de poder sintetizar oxígeno y agua gracias a estos sustentos ya otra opción tiene que ver con el noreste de la meseta de Citris Mayor ya que igual tiene un pasado de harta actividad volcánica así que tiene hartas cuevas que pueden ayudar a la colonización de Marte que de hecho fue uno de los lugares más visitados por el rover y por el Spirit más o menos entre el 2004 y el 2010 ya oye recordémosle a la gente que Marte o sea que hay dos planetas habitados en el sistema solar o sea la Tierra y Marte Marte está habitado por robots claro por varios Roby fue uno de los grandes sí y gracias a ello tenemos todos estos datos que nos estás dando tú porque imagínate cómo podríamos saber con tanto detalle la superficie marciana claro mucha gente cree de hecho que el rover es chiquito pero si uno hace la pero no lo es es enorme el rover es casi tan grande como un tanque entonces no es para menos el tema de de su de su construcción sí a medida que han que han pasado los rovers lo han ido mejorando porque por dar un ejemplo el último rover había tenido un problema con la con los neumáticos ¿te acuerdas? exactamente entonces con respecto al tema de los neumáticos uno los puede ir mejorando lo bueno lo bueno de la tecnología es que se puede ir mejorando cada vez más uno se encuentra se enfrenta a un problema busca una forma de resolverlo ¡pum! se aplica no resulta vamos de nuevo es muy grande dice la profe es muy grande sí 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 más o menos hasta acá hasta acá una persona de metro setenta llega sí es grande y una persona de metro setenta es alta ¿ya? mira también Jaime por ahí no está corrigiendo el término aterrizar que se puede ocupar en cualquier ah claro para tocar tierra tocar tierra así que sí tiene que ver con el tema de tocar tierra pero bueno se va a estar en Marte así que amartizar igual está bien igual se puede se puede usar dice ¿cuál Mónica Monreal ¿cuál es la variación en temperatura entre el día y la noche en Marte? mira que buena pregunta pues de hecho es una muy buena pregunta y bueno si ya se mencionó que la temperatura promedio puede ser de 25 grados en el Ecuador en verano es usualmente bastante más frío en el resto del planeta estamos hablando de que una temperatura helada restras es del orden de los a ver aquí estoy buscando y aquí lo encontré de ahí me me corriguen si si se me escapa un un dígito pero es cercano a los ciento treinta y algo celsius estoy haciendo la conversión automática en fahrenheit pero si es bastante mucho más frío durante el resto del planeta entonces como hablamos al principio hay muchas muchas similitudes con la tierra con el planeta tierra claro a la incluso la inclinación hace que también tenga sea un planeta que tenga estaciones del año igual que nosotros exacto entonces en consideración a ello la la temperatura promedio si bien en el como ya lo mencioné en el ecuador en verano es de 25 grados celsius se tienen registradas temperaturas incluso menor a los 100 grados bajo cero oye mira hay un amigo personal que se conectó al instagram y yo le dije que se fuera a facebook así que apareció aquí inmediatamente haciendo una excelente pregunta el rafa apareció para que la escuche a vos dice estadísticamente las naves lanzadas a Marte creo que superan las fallidas ¿cuál es la dificultad que podrían tener durante el amartizaje? punto uno tienes que lidiar con toda la corriente atmosférica ya con toda la atmósfera entonces digamos que llega llegas a la a la a la órbita de Marte ok llegamos a se llega a la órbita perfecto cuando se llega a la órbita tienes que pasar por todas las capas de la atmósfera antes de llegar y aterrizar entonces la mayoría de las misiones fallidas ocurren en ese momento cuando empiezan a pasar por la atmósfera ya y eso es principalmente porque no se puede proveer no se puede predecir perdón el tema climatológico a nivel de tormentas huracanes ventiscas entonces una variación por pequeña que sea se tienen que corregir de manera automática para poder estabilizar la nave de hecho en las distintas pruebas que se han hecho y de hecho bueno tu amigo tiene mucha razón un alto porcentaje de las misiones de exploración a Marte han resultado un fracaso pero más que por una cuestión de mal cálculo es por una cuestión de que se llega acá una vez se llega a la atmósfera es una lucha contra reloj para poder corregir las ventijas para poder corregir las tormentas tienes que tener un cálculo excesivamente preciso y muy conciso también para poder hacer la estabilización mucha gente cree que llegaría a aterrizar de manera vertical tienes que darte todo un sinfín de vueltas a lo largo de la atmósfera y a medida que tú vas bajando llegas y aplicas el aterrizaje vertical primer aterrizaje o primer amartizaje no es vertical es circular y una vez que llegas a cierta distancia de la de la aterrizaje vertical es en ese fallo si ahí se te se te se te se te se te fue un poquito el 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 audio pato bueno a mí por lo menos en este tema como como si alguien me invitara a participar de del viaje a marte yo creo que hay un tema que me estaría dando vuelta el tema de no retorno escucháis pato se fue bueno mientras pato mejora su conexión bueno este es un tema súper súper interesante y hay y se nota que es interesante también por la cantidad de mensajes que nos están dejando mira voy a empezar a leer algunos mientras el pato se le mejora la conexión y bueno si me está escuchando por ahí el pato tiene la la invitación que le mandé por whatsapp así que se debería desconectar y conectar y conectar ligerito se va conectar yo voy a estar ahí bueno jaime que está súper intrigado en el tema porque jaime núñez es papá de un niño que entrevistamos hace unas semanas que está estudiando mucho el tema de cohetería y el tema aeroespacial así que está muy interesado del tema y nos comenta aquí jaime núñez hoy el de astronomía san fernando lo irónico que el primer ser humano que nazca en martes sería considerado un marciano ese ese tema marciano el la palabra el término marciano el término que ha acompañado a la humanidad siempre desde siempre los marcianos incluso hasta canciones así que sería efectivamente el primer marciano y el tema no retorno a mí me tiene medio complicado le quiero preguntar apenas el pato se conecte porque se habla de que la la el combustible que que se ocuparía para ir a martes no daría para traerlos de vuelta así que eso es un tema bien importante que que vamos a conversar con el pato apenas se conecte nuevamente y aquí bienvenido patricio llega como el ave fénix como el ave fénix llega siento casi casi me da una cv virtual si no bienvenido bienvenido nuevamente a nuestro séptimo episodio de diálogo de hecho oye Jaime se está haciendo un muy buen abortazo de hecho lo irónico es que el primer ser humano que en Marte va a ser un marciano va a ser el primer marciano va a estar chévere oye el tema que yo estaba comentando mientras te saliste de la transmisión el tema de no retorno quería que nos comentara un poco por qué se habla de no retorno en cuanto a los astronautas que irían a Marte porque aquí mira como dice Mac lo importante es que vuelva la nave entonces ahí tengo un tema para que comentemos un poquito lo que bueno en este momento las naves cuentan con un residual de combustible de ida y con un restante para poder corregir algunas cosas el problema está en que por así decirlo alcanza el tanque de combustible alcanza apenas para un 50% del viaje de regreso con los sistemas actuales entonces si bien lo ideal como dice Elon Musk es que se pueda retornar a la tierra habría que enviar de manera remota combustible entonces ¿cuál es el como enviamos los roberts dices tú? claro ¿cómo enviar combustible? o sea ¿cómo el problema va a ser entonces cómo enviar desde la tierra a Marte las cápsulas con combustible y que aterricen en el lugar idóneo para que puedan volver a echarle benzina por así decirlo y así empezar la misión de retorno ya súper interesante porque yo no sé si se se resuelve ese tema claro no hay atado y la ventaja de que los cohetes sean reutilizables que las cápsulas sean reutilizables es para esto mismo y es como la política de Elon Musk todo por eso es un genio por eso el tipo es un genio y todos hay Tim Musk pero todo el rato sí oye Musk tiene ahí unos problemas con los astrofotógrafos ese es el único tema que está complicando con la astronomía sí Starlink lo más probable es que hablemos de este tema en un próximo episodio cuando hablemos de astrofotografía y obviamente cuando hablemos con un astrónomo o astrofísico que también le debe estar complicando el tema de esa línea ese tren de satélites que estamos viendo en los cielos genera bastante interferencia ahí sí imagínate que estás haciendo tu investigación de posgrado y te aparecen los Starlink claro estás trabajando justo en observación de objetos transneptunianos claro y te corre el delay porque porque los Starlink te están haciendo interferencia o nos dejan recibir información sí es un tema para conversar mira te están mandando saludos desde México oh grande sí ya aquí dice podrían transformarse en verdaderas bombas para la tripulación de la nave esas naves con combustible exactamente literalmente tener una bomba de tiempo detrás de tu asiento sí entonces una de las opciones era que se mantuvieran en cápsulas frías sistemas congelados pero como ya se mencionó Marte tiene un clima que es bastante hostil con respecto a la temperatura acá son temperaturas muy bajas incluso más bajas que los 100 grados Celsius bajo cero entonces a consideración a ello pucha ahí va a haber un dilema ahí hay un dilema y eso tiene que ver principalmente con respecto a las tecnologías de almacenamiento combustible ya si se resuelve el problema de almacenamiento combustible o de almacenamiento de grandes cantidades de combustible no hay problema o sea es un problema menos y ahí podríamos hablar de emisiones de retorno no sé si habéis cachado pero es súper dinámico este diálogo mira aquí apareció Jaime hablando de lo que estábamos hablando anteriormente esta es una locura y estamos estamos pensando en el retorno de los astronautas de Marte claro una de las hay una de las hipótesis una de las hipótesis de hecho yo me quiero me quiero me quiero inclinar de esta hipótesis era tiene que ver con que en las misiones previas se coloquen estaciones se coloquen estaciones espacial muy similar a la ISS ya muy similar a la estación espacial internacional que pueda hacer el el tiraje llamémoslo de las naves de salida entonces el combustible restante que queda de las cápsulas de amortizaje que tenga suficiente combustible para llegar a la estación espacial internacional o hasta estación espacial intermarciana y así empezar el viaje de vuelta a la Tierra es una de las hipótesis que se maneja pero claro habría que tener una estación espacial sí habría que tener una estación espacial muchísimo más grande que la ISS orbitando alrededor de Marte sí aquí Jaime comenta y un poeta y un poeta que los encuentre en el camino y los tire de regreso a la Tierra muy similar a lo que sucedió en la película de Martian sí es posible alerta de spoiler por favor estamos spoileando esta película pero más no poder podríamos hablar de lo mismo pero eso sería para otro tipo de diálogo yo la recomiendo es muy buena por cierto la recomendamos oye aquí la profe Galleguillo Rocío Galleguillo que estuvo en nuestro episodio anterior comenta quisiera comentarles que estamos trabajando en un proyecto para Chile que esperamos se concrete está estrechamente vinculado con la fundación de la familia Aldrin AFS y su programa de educación Chair Space una organización sin fines de lucro creada por Bus Aldrin mira buen nombre oh genial Bus Aldrin el segundo astronauta en pisar la luna y su familia para promocionar educación a los estudiantes la AFF utiliza recursos de la NASA que la NASA proporciona y crea un plan de estudios gratuito de exploración espacial y recursos hay que oportar pero recursos para ello me imagino bueno de hecho el y aquí me quiero salir un poco del tema y hacer hincapié en lo que dijo en lo que dice la profe Rocio uno de los grandes beneficios que se ha podido rescatar en estos tiempos de pandemia en estos tiempos de confinamiento es que hay muchos grupos de estudiantes sobre todo estos estudiantes fascinados por la ciencia como mis chicos del liceo que estaban tan emocionados con todo esto que trabajaron en base a esta metodología STEM metodología de ciencia tecnología matemática ingeniería y arte incluso y si lo pensamos desde una manera práctica cuando termine este periodo de confinamiento y volvamos a las aulas y volvamos a las clases y todo el asunto muchos de ellos van a querer empezar a concretizar estos proyectos de investigación y van a poder hacerlo en coexistencia con sus compañeros con coexistencia con sus profesores y va a haber una oportunidad de oro en ese sentido en la que muchos estudiantes han aprovechado este confinamiento para seguir investigando para seguir indagando en aquellas cosas que les gustan también han habido muchas instituciones muchas organizaciones que han apoyado estos estudiantes en distintas regiones del país y que han aprovechado también de que estos chicos si bien están complicados por el tema del confinamiento pero no quedan obstaculizados para que puedan seguir aprendiendo y puedan seguir creciendo en su amor a la ciencia que a fin de cuentas es una de las cosas que nos compete no, buenísimo es buenísimo y los datos bueno la profe Rocío está ligada a la NASA así que no, no y lo que dice la profe Rocío que ha leído con respecto a lo que es la metodología de enseñarse de la astrofísica de la astronomía en Chile es un gran valor nosotros ya la escuchamos en el podcast anterior y tiene mucho más que decir diría yo si, no hay y aquí no está comentando la idea es que la educación llegue a Chile y sea más fácil trabajar con nosotros acá si y gracias a eso bueno gracias a Dios tenemos en ese sentido tenemos una gran red de profesores de astronomía hay una gran hay una vasta red de profesores de astronomía que está perfeccionándose que está constantemente aprendiendo todo este tipo de metodologías para poder llevarlas a las aulas para poder llevarlas a los colegios independiente del lugar donde estén hay un tema que me toca bien personal porque yo he participado de la escuela de astronautas de Mostazal y aquí Jaime Núñez nos comenta la escuela de astronautas de San Francisco de Mostazal quieren preparar a un niño o niña para ser astronauta así que en Chile se están haciendo cosas vía exploración espacial sí 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 de hecho de hecho no es algo menor sí no yo he participado de la escuela de astronautas y realmente cómo están motivados los chicos con el tema de su preparación están bueno tienen toda la la metodología de la NASA y obviamente están con toda la motivación también en el en un en un lugar rural que es Mostazal pero sí han salido para han salido a todos lados la otra vez estaban mostrar unas fotos en San Pedro y que ahí te das cuenta de un puerto que es súper importante Ignacio yo creo que es uno de los puntos más críticos y de mayor reflexión que podemos hacer esta noche y es que el tema de la astronomía de la astronautica trasciende de 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 países de regiones de lugares lo que está lo que está haciendo la escuela de astronautas de San Francisco de Mostazal es probar es probar y evidenciar para todo aquel que nos está viendo y escuchando es que si bien no cualquiera puede ser astronauta un astronauta puede venir de cualquier parte y con la justa preparación y con la justa capacitación se pueden hacer grandes cosas independiente de donde uno sea así que lo que están haciendo ahí a tope Bauer gran valor gran valor y todos como terrícolas tenemos la oportunidad de ser astronauta o sea independiente de donde venga si está la motivación y bueno y si está el colegio y la escuela de astronautas acá en Chile con mayor razón pero siempre que tenga un sueño y sepas canalizarlo como decía la profe Galleguillo la semana pasada se puede lograr así que pucha este tema nos queda súper súper en boga en cuanto a la presentación terminamos ya la parte de la presentación para que a ver si vienen algunas preguntas si es que si es que aparece alguna pregunta por acá hay gente que está comentando acá Anacleto Fernández nos comenta de la película que estábamos hablando de el marcial hay que ver la película luego leer el libro véanla y luego lean el libro nos comenta aprovechen que está barato ahora así que se puede ordenar digamos en línea lo ordené en línea llega el lunes si Dios quiere y y está a muy buen precio así que vamos dándole sí y yo también quiero aprovechar que tenemos harta audiencia en estos momentos quiero aprovecharme de esa situación para invitar a toda la gente que nos está viendo quizás por primera vez y no pertenece a la CACH que se una a nosotros en nuestras redes sociales que se unan al Facebook al Instagram y a nuestro canal de YouTube así que aprovecho que tenemos harta sintonía en estos momentos de hecho bueno todo esto se hace gracias a la comunidad astronómica aficionada chilena estos espacios de divulgación científica no se pueden dar sin ellos ya son un gran equipo son unas excelentes personas que están dispuestas a a enseñarte todo lo que ellos han ido recopilando a lo largo de sus vastos años de formación sí sí y también bueno como tú comentabas que estamos en pandemia que estamos ahí encerrados en las casas que también hay que buscarle una vuelta a esto o sea este tema de la colonización a Marte es un sueño que quizás quizás ha estado en el tema en el tapete en el último tiempo porque estamos viendo que se están se están logrando estas epopeyas que decimos nosotros como lo que está haciendo SpaceX lo estamos viendo y sabemos que vamos a lograr llegar a Marte así que es súper bueno que hayamos conversado contigo y con mayor razón que en esta presentación que mostraste fue una presentación que también te ayudaron tus alumnos claro de hecho lo vuelvo a decir esto es gracias al tercero medio científico del colegio mirador de Puente de Puente Alto donde los chicos se lucieron con sus trabajos a pesar de todas las limitaciones ya sea de conectividad ya sea de acceso a instrumentos acceso a computador o a internet ellos se esforzaron se lucieron y esta presentación este refrito que se hizo fue más que nada un 90% trabajo de ellos no, excelente así que de verdad para mis queridos estudiantes mis preciados estudiantes ánimo en eso gran valor a lo que ellos están haciendo y ahora vamos por más vamos por más vamos a sacarle le queremos sacar provecho hasta este confinamiento para poder seguir aprendiendo y no sé cómo pero la vamos a hacer sí, no y hay que alimentar esta curiosidad también que tienen los jóvenes que tenemos nosotros y la gente mayor que se estén se estén juntando se estén estén mandando sus preguntas también este video va a quedar en las plataformas de la CACH tanto Facebook y YouTube para que también puedan seguir comentando todos los temas que conversamos esta tarde se nota que hay mucha que hay mucha mucho interés por este tema y nosotros sabemos que sabemos que van a surgir más preguntas mira ahora bueno Jaime nos recuerda que el 31 de julio celebrará la Escuela de Astronautas tres años ah perdón el 31 de julio de Astronomía San Fernando el lanzamiento de Perseverance mira va a ser un día ya se tiene pronosticado el 31 de julio de este año 2020 el lanzamiento de la sonda Robert Perseverance en Marte así que excelente fecha para Astronomía San Fernando gran valor a lo que están haciendo muchas felicitaciones amigos de la CACH y que también participaron de un episodio y mira así es bueno Maritza nuestra coordinadora dice que bien que mencionaste a la red de Astronomía para Profesores de Chile te aplaudo mira bueno de hecho es gracias es gracias a ellos que se forma esta red la Maritza que es nuestra jefa maestra de la comunidad astronómica aficionada chilena ella vino también con la idea de hacer esta red de profesores de Astronomía que no solamente somos profesores de física o de ciencia sino que también se involucran distintos actores educativos tenemos hasta jefes de UTP directores ahí metidos aprendiendo con nosotros y que le han sabido sacar provecho a esta oportunidad para poder fomentar la divulgación astronómica en Chile porque el lugar donde más se necesita es en el aula en el aula que a los chicos les gusta a muchos niños les encanta porque es un sueño para muchos de nosotros siempre fue el sueño ser astronauta alguna vez o quedamos maravillados con un documental de astronomía o visitamos una vez el planetario o si no tienen la posibilidad de asistir ahora hay una inmensidad de tours virtuales por distintos planetarios que te muestran el cielo desnudo a más no poder entonces gracias a esta red de profesores de astronomía lo volvemos a mencionar gran valor ese equipo es un equipo de un inmenso valor a nivel de conocimiento y de oportunidades para poder seguir creciendo podemos fomentar el desarrollo científico de nuestros estudiantes si mira aquí nos están comentando solistas cisternas de casualidad me encontré con la sorpresa de que existe un cráter en Marte con el nombre de Lota en honor a la ciudad minera chilena si me pudiesen explicar el contexto de cómo pudo ser eso posible yo creo que me estoy desayunando con el tema no sé si tú sabías que existe un cráter yo no tenía idea no tenía idea yo sé que hay un cráter que está sonriendo no sé si la otra vez lo comenté es un cráter que tiene forma de smile me están bromeando es enorme es un cráter de 15,4 kilómetros de diámetro el Lota el Lota sí mira así es mira aquí no no está es enorme está está más o menos en la zona noroeste de Marte ya me había citado 46,7 grados norte menos 11,9 grados oeste y wow 15,4 kilómetros de diámetro impresionante y le pusieron Lota por lo mismo sí impresionante que bueno como dice que va dentro sí en el tema astronómico como que uno nunca para de aprender imagínate acabamos de darnos cuenta de un cráter con nombre de una ciudad no no uno no puede parar aquí de hecho me va a faltar café para esto sí sí oye y bueno aquí nos está comentando Karen Arriagada miembro de la CACH también me encantó la presentación gracias por seguir incentivando a los jóvenes el pato siempre extremadamente siempre está incentivando a los jóvenes siempre está participando con sus alumnos así que te damos las gracias Patito por haber participado nuevamente de estos diálogos de astronomía y espero que bueno que nos encontremos gracias a ti ha sido por todo que nos damos la oportunidad también le digo a toda la gente que tuvimos una buena audiencia esta vez para que se incorporen y se y se y se metan a nuestras redes sociales tanto Facebook Instagram YouTube para que nos sigan en nuestras redes sociales y empiecen a ir viendo qué día vamos a estar qué cosas vamos a empezar a subir teniendo claro que ya tenemos una programación de prácticamente todos los próximos sábados hasta que ya me da la memoria donde vamos a estar con ustedes a las 7 en punto todos los sábados con diferentes temas muy interesantes por cierto así que traten de programarlo ahí en su celular a las 7 vamos a estar ahí así que y el pato que nos ha apoyado también le damos las gracias le damos las gracias a toda la gente que se unió y que pueden seguir comentando haciendo preguntas y respuestas en los videos que vamos a subir a nuestras redes sociales en Facebook y YouTube van a estar los los videos para que puedan seguir comentando y vamos a poder empezar a responderle también algunas preguntas que quedaron saludo al Jaime también que estuvo ahí participando a la gente de Astronomía Chile el Peña que se incorporó también así que les damos gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad no sé Pato si querían alguna última palabra muchísimas gracias de verdad Nachito por esta oportunidad de verdad fue un placer lo vuelvo a decir esto tiene para rato así que siempre va a haber oportunidad de seguir fomentando estos diálogos de Astronomía y muy agradecido infinitamente agradecido tanto de ti como de la de la CACH que se han portado un 7 con nosotros y se pasaron se pasaron de verdad a todos nuestros a todos los que nos han visto en esta jornada créanme que sé que les debo muchas preguntas pero ahí de paso está mi información en redes sociales para que también me aprovechen de preguntar y molestar en ese sentido vamos que se puede vamos que se puede y muchas gracias por todo gracias Patricio por estar con nosotros y nos vemos en otra oportunidad recuerden todos los sábados diálogo de Astronomía adiós chau chau que la fuerza os acompañe chau chau chau